Erasno y la Chocolata, el show más chido de las tardes presentan a Adriana Ríos. ¡Ay, ay, ay! ¡Bajan! ¡Ana, escucha a tu nuera! ¡Ay, bebé de luz! Muy bien, niños. Ya está aquí Adriana Ríos en el show de las minas, la chocolate. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y lo voy a decir así, muchas chicas han pisado este programa, han pasado por aquí, pero tengo que decir que estoy enfrente a, pues, yo creo que la más talentosa por lo que compone por la, es muy creativa y es muy versátil, así que bienvenida Adriana bienvenida ya tenía rato de estar ausente casi no te escucho a ver tu mueble, ahí no voy a romper algo aquí sale más caro el vaso que los frijoles el caldo que las albóndigas oye, ya Choco anda echando flores, siempre que hay una mujer se pone celosa si, andas como que muy al caso ya te la imaginas en tu jardín Choco cantando ahí para toda la banda que trabaja en tu casa te sientes amenazada Choco ¿cómo te ha ido Adriana Ríos? muy bien, de arriba a abajo en todos lados, en muchas ciudades desde la última vez que nos vimos gracias a Dios, lo vimos una vez y luego vino, y luego más exitosa, luego más éxito Choco, ahora ya, ya vino ahora fuerzas, ya vino ¿cuál show? era de la chocolate a ver si tengo tiempo vamos un rato deja ver si los acomodo en mi agenda oigan muchachos la raza la conoce pero no todos que nos, empezamos con una canción Adriana para que vean el talento que tienes toda la raza y digo obviamente no solo como dijo la Choco es tu físico que eres muy guapa sino que compones y además también toca instrumentos pues ya estaría mira échale a veces bueno pues ahí le va a esta canción que se llama La Catedral que va más o menos así como decía Vicente Fernández ¿no? que las dos son las capillitas y la mera mera La Catedral ajá el Vicente Me parece un descaro que le cantes la misma canción que me dedicabas cuando me besabas no sé si se habrá enterado que conmigo aprendiste los trucos que la enamoraron y están muy gastados Todo lo que sabes yo te lo enseñé, todo el mundo sabe que fui tu mujer Yo tuve la primicia y aunque aumente tu lista, te dejé la vara muy arriba No vas a encontrar a nadie pa' llenar mis zapatillas Hagas lo que hagas, digas lo que digas, soy la única que puede ir a la villa sin perder su silla Te dejé la vara muy arriba porque en tu corazón estoy tatuada de por vida Hagas lo que hagas, digas lo que digas, soy la catedral Y las otras son capillas ¡Ay, ay, ay! ¡A ratangas! Les dije, brody Oye, qué padre que venga de una mujer porque por lo regular los hombres creen que ellos son los que pueden nada más decir Tengo a la esposa en la casa y las demás son la capilla ¿También las mujeres podemos hacer algo igual? No es que somos más discretas, pienso yo que somos más discretos como también hace ratito que están platicando ¡Hijas de la chula! Oye, pues no presumimos tanto que ese hombre que come caballo, caballo, ey, que come callado, come dos veces Hombre que come caballo, ¿de qué estamos hablando? A ver, es otro plástico Pues si ya te echas una morra, dices, pues dije, como caballo Yo por ti si comía caballo, oye, come caballo, no le hace burro, lo que sea Hasta camello, especialmente O sea, para que entiendan el dicho es, tú tienes algo conmigo, mientras estés calladito, puedes repetir Exactamente, mirá, es la chococilio Oye, pero avisen, porque a veces uno anda a tientas, chococilio Pues yo una vez andaba con una morra y no le dije a nadie, ni dije nada y me dejó, dijo, pues, me ocultas Dije, valiendo madre, no les hallo No, pues sí A ver, es que, a ver, prudencia, bro, y tú sabes cuando sí es para presumir, o sea, decir así, aquí voy, cuando no, bro Oye, pero se pide entonces eso, chococilio, oye, Adrián O sea, se pide, o sea, el estar callado Depende de la chica, ¿no? Depende, pues, si andas así como, de, ¿cómo se dice? Pues si estás engañando a alguien, pues obviamente no la andas presumiendo, ¿verdad? Es donde entramos del tema de los pinochos, hace ratito que estabas comentando de una de las canciones que tengo dentro del... Esa canción está bien padre, yo te sigo en redes La del pinocho, le queda a muchos que están con una novia o están casados Y quieren llegar a ligar y ya te sabes todas las frases que te tiran, ¿no? Sí, no, de hecho, hace poquito fui a una cena con una amiga que está aquí presente Bajan Y estábamos en la mesa y haz de cuenta que acababa de salir la rola Y estábamos con el, no, así el nombre, tú sabes quién es, ¿no? Y estábamos y dice, no, es que la Mónica está bien hermosa y no sé qué tanto Y le dije, oye, ¿tú no estás casado? Me dice, pero ya nos estamos separando Y yo dije, no Le dije, la canción, le dije O sea, la canción Y que se escucha la canción No, pero no, este, mira, Chocó Frases como, ya nos estamos separando O ahorita no estamos juntos O nomás estoy por los niños O sí vivimos, pero yo duermo en otro cuarto Entre otras frases vienen en mi libro Que se llama No crean en los hombres Nomás crean en el erasmo Muy bien, a ver Pues no teníamos esa canción en mente Porque nos echas un pedacito del Pinocho ¿Puedes? Sí Ah, sí, ya me acordé Sí, un pedacito No la traigo en la guitarra, pero se las puedo aventar a capela A ver, dale A capela, ¿qué más? Me encontré a otro con la misma labia Que duerme en la misma casa, pero en otra cama Con el cuento de que pronto se separa Dime otra excusa Que esté menos usada Déjame adivino Que jamás te sentiste como cuando estás conmigo Y solo conmigo Déjame adivino Que ya estás por dejarla pa' que me vaya contigo Y hoy duermas contigo ¡Ay, ay, ay! Ahí les va la verdad No manches Que jamás te sentiste como cuando estás conmigo Y solo conmigo Mira, Adrianita, nunca había sentido esto antes Esa es la primera vez Y ya estás por dejarla pa' que me vaya contigo Y hoy duermas contigo A ver, Adriana, pero también, digo O sea, tú dijiste que el que come callado come dos veces Pero también, de repente, si hay algo así muy chido Y de repente el vato, pues es bien Nunca anda ahí hablando con quién y todo el rollo De repente, aunque la morra sepa que el vato Tiene a alguien, novia, esposa Hay mujeres que dicen Pues, quiero hacer algo Y me vale si tiene a alguien o no Voy a creerle lo que me está diciendo ¿O no? Pues sí, te puedes hacer la loca Y uno sabe las verdades, ¿no? O sea, ahora sí que tú sabes qué es lo que tomas Y está él ¿Te refieres que si la otra persona está ocupada Y uno como mujer acepta que está ocupado? Al revés, a veces se hace uno menso, ¿no? Sí, pues sí O sea, he escuchado tantas historias Que ahorita ya nada me sorprende Definitivamente Pero sí, ahora sí que uno sabe lo que Ay, yo sí como nunca he pasado por ahí A ver, pero este es uno de mis Entonces, es un segmento para hombres Esta es una buena pregunta para ti Eres una mujer muy atractiva Obviamente, donde te sientes Me refiero en una barra, en un lugar Siempre va a haber alguien que te mande un trago Ahora que ya eres muy popular Famoso, se puede decir Ahora ya te mueves en el mundo Donde los artistas están ahí Te va a tirar el rollo Todos los de la banda Desde el de la tuba Hasta el que hace el sonido Todos están a tirar el rollo Y es algo muy interesante Dices, ya has escuchado de todo, ¿no? Y Eras no dijo algo muy interesante A pesar de que has escuchado de todo Tiene que haber un güey que te atraiga Y que digas tú Ya lo he oído, pero voy a hacer algo ¿Hay posibilidades de una mujer Que esté muy linda Y a pesar de que ha oído todo ¿Alguien puede tener una oportunidad ahí? Yo creo que sí Tiene que ser como alguien muy especial, ¿no? De hecho, es lo que le comentaba No me acuerdo quién es esta edición Le digo, oye Muchos pensarían que, por ejemplo Digo, no es por nada Porque yo me muevo más que nada En una industria Donde pues son puros hombres Que dicen Le tiran el rollo un chorro Pero yo siento que me ven así como tan Como bronca Yo no sé, pues Que él realmente como que Casi no Sí, tu personalidad Tu personalidad es muy No eres como la niña tímida O la super sexy Sino que eres como que Hablas de repente Como los chavos también, ¿no? Tiene presencia Sí, la verdad A ver, ¿lo haces por Como un shio? Como una defensa ¿O eres así de verdad? Depende Si lo hago como Por ejemplo Si estoy como en un territorio Que son como O sea Puros hombres Se puede decir Como muchas veces Nosotros dos solas Y me pongo como En un modo así como más Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? Ajá Como para un cortar un poquito Pero si es para que no No, no, no No pasen ahí Sí, en cierto punto Sí, sí, la verdad Para que no digan Como que cualquier cosita Pueden confundir Así como que Ay, me miro bonito O algo Entonces El garbanzo Es de los que le sonríen A mí me ha tocado Andar con el garbanzo A un lado Y una morra Una sonrisita Y dice Quiere contigo, güey No, caramba Este garbanzo A ver, lo que pasa Es que yo puedo detectar Eso más que tú, güey Tú con tu máscara No ves nada Muy bien, bueno Ahí está la del Pinocho Y ahorita estás promocionando Una canción, Adriana Ríos Que se llama La Lotería La Lotería ¿Cómo va esta canción? Pues ustedes ya se la saben Yo aquí la canté El año pasado Antes Eso sí Exclusiva Exclusiva Ahí está el video De hace un año Casi exactamente Me traía creo Un vestido de naranja Vinieron mis papás Como olvidar ese vestido Ajá Y diré Ya ves Ya empezaron Erasno puso tu foto En su teléfono Y lo deslaquea con la lengua Erasno Eso no es igual ¿Qué te pasa? ¿Ese es en serio? Sí Sí, tengo ahí Y aquí nomás le hago ir a choco Así No, Erasno Qué asco de verdad No, pues asco para ti Porque eres mujer Pero todos los matos dicen Eh, güey Pásame la foto Va a abrir mi teléfono igual Muy bien ¿Cómo va la canción de La Lotería? Ay, la lotería Precisamente, mira Como que resume A todos los hombres En una sola canción ¿Cómo que a todos? ¿De qué estamos hablando? Los estilos de hombre Pero sin mucho preámbulo La Lotería por segunda vez Ahora ya con la producción hecha Oye, es para que se sientan orgullosos Neta que fue la primera vez Que la Gracias Aquí ya llegué con Estamos halagados Con producción Ahí se escuchan Ya hay unos que tienes Veinte millones de vistas Oh, sí, ahí va Ahí va Bueno Me saqué la lotería Me saqué la lotería Con todos los hombres De mi vida Pero unos precisamente Como lo tenía en mente Qué mala suerte la mía Desafortunada en el juego Y también en el amor Parajear mal las cartas Y no tiene madre Lo que me tocó Yo quería el valiente Y me salió el borracho Andarle cuidando las pedas Y bueno Para armar unos panchos Yo quería el callo Y me salió el venado Que andaba pintando los cuernos Ahí por todos lados Yo quería el catrina Y salió el camarón Que estaba bueno Del cuerpo Y de las caras No más no Yo pedí la luna El sol Y las estrellas Y al cañón Y le alcanzó Pa' la botella Yo jugué la lotería Y ganar no me tocaba Yo no soy de las que rajo Y como buena mexicana Yo le apuesto Doble o nada Pasa la botella Que esa carta Nunca queda mal Cuando has visto una sirena Llorando por un nopal Sirve nuestro cantarito Brindar es por el negrito Todavía en la baraja No ha salido del diablito ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la lotería, Choco! ¿Qué viene siendo el bandolón, Choco? De este grupo ¿El bandolón? Pues el diablito, ¿no? Ah, qué va Claro, el diablito Viene siendo el bandolón Pero ella es el diablito Sí, ¿cómo puede ser? Bueno, Garbanzo Está bien, tú eres el diablito No está en el baboso ahí, ¿verdad? No, bueno El mundo está El nopal eres tú por baboso Choco, y tú hueles al pescado Baboso Toma la pe... Estás bien, Eras, ¿no? Ay, no manches Tú eres la dama Yo soy la dama Yo soy la sirena Oh, la sirena Oh, la sirena Oye, la última vez que viniste para acá Ya te has puesto más acá, ¿no? Le has metido al gym ¿Qué más? Sí, pues al gym Ay, yo el gym Botox De vez en cuando Botox Pues hay que mantener Es que uno hace muchas facciones Cuando está cantando, pues ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Eres artista No digas, hija, que te pusiste botox Y vaya más que tiene ya Eso es en otros tiempos Ni modo que qué, o sea Sí, es que piensa que vas a quedar como Lucía Méndez Oye, ¿tú le abrías a Lucía Méndez conciertos? Me tocó abrirle un concierto ¿A quién más? Me tocó, así en lista Me tocó Ana Cirré Ah, no, eso no es cierto Ella no Ella te pagó más Ana Cerró Ana Cerró Tú abriste Este, me tocó Fidel Rueda Los Ángeles Azules Las Jeans Alex Sintec Eso era cuando yo tenía un grupo pop Porque era así como muy enfadada ¿Cuántos años empezaste? Este, cuando así empecé acá Bien ya en serio Ahorita, tengo 28 ahorita Tenía 21 Tenía un grupo que se llamaba Mediodía Y de ahí pues yo iba como que a las radios de allá de Tijuana Y que, oh, va a ver como los que hacían de promoción de radio Y pues de que, ah, me pueden Festivales y todo Ajá, de que me pueden dejar abrir Y que, de que, ah, pues sí Ahí nomás Ni, bueno, si acaso nada Ni agua, ¿verdad? Sí, no, nada Malditas radios Ay, se pasa ¿Quién que sabe? No, no, no ¡No se pierdan! No, ya Y escuchabas todos los comerciales y nunca te mencionaban, ¿verdad? No, pues no Nada de que no Pero aprendí mucho Pero ahí agarraste tus mases musicales Sí, no, sí, aprendí muchísimo El manejo del escenario O sea, ha sido como Fue una gran escuela Entonces, este Pues sí, sí me tocó a muchos artistas Ver muchos artistas también como Las que ya eran como más mayores de la vieja escuela También aprender como nuevas cosas Los nuevos Te digo, Ángeles Azules también Hazme cuenta que ese día fue en la Feria de Tijuana Y era como las 12 en domingo Y no salían Entonces me tocaba a mí contar La gente, cantar La gente ya estaba buchando Que, oh, fuera Estaba cantando una chava antes que yo Salió llorando Y me dicen Te toca a ti Yo madre No Y el público estaba así Harto Y salí Muy buenas noches Y se ve a Adriana Ríos ¡Wow! ¡Ay, José! Adriana Ríos ¡Me vale madre! ¡Quién sea! No, sí Y yo así que A ver, voy a hacer un trato Tengo que cantar Créanme Que yo no quiero cantar Les dije ¿Ah, tú les dijiste? Sí, sí, les dije Hay un video No quiero cantar Pero tengo que cantar Porque no han llegado I'm sorry Lo tengo que decir Entonces les prometo Dos canciones Dos canciones Y se los juro que me bajo Así como que Bueno, está bien Ya estoy como que Así como que Ya hicieron como la bulla Pero como de algarabía Ya no fue como de bu Pues Entonces ya me los eché la bolsa En la negociación De que dos canciones Ah, tú eres ché Oye, pero ¿Quién se atreve A decir eso? Oigan ¿Saben que no quiero cantar? Yo estoy de acuerdo Con ustedes ¿Ok? Pero tengo que cantar Van a ser dos Yo canto Y ustedes se callan Y me voy Y todos felices Así fue Diosito ¿Por qué no me complaces Con una mujer así? Como la chocó Empócate en la entrevista Brody Ah, hay entrevista Maldita sea No me acordaba De la entrevista Oye, tenemos Preguntas rápidas Para ti y Adriana ¿Ok? Échale Que se vente la rola Sí, que la canción De Ana Sirre, ¿no? Ah, sí Un pedacito, venga Esta rola me la dedicó A mi choco Y yo le dije No, porque la gente Se ha empezado a dar cuenta Y ya sabes Que callado Que comas callado Inbécil Ay, perdón A ver No me deslumbró Tu convertible Como tu porté de caballero Si viene el dinero A veces sirve Es tu amor Lo único Que quiero Todo un cuarentón Con privilegios Me presumes Frente a tus amigos Te gustan los niños Y los juegos Eres el ejemplo De marido Tú serías Tú serías Un hombre perfecto Pero solo Tienes Un secreto Eres casi El hombre perfecto El que busqué Por tanto tiempo El que me hace Vibrar La piel Y el esqueleto Eres casi El hombre perfecto El que yo imaginé En mis sueños De los que rara vez Se pueden ver Te viste Nacer En año Y si esto Que cosas Corazón no dejó cantar Que padre versión Que padre versión Oye pues Busquen a Adriana Ríos Busquenla en Spotify En todas las plataformas De música Y se van a sorprender Los que no la conocen Los que ya la conocen Pues ya saben Que es un talentazo Felicidades Adriana Muchas gracias Choco Esta canción está en el disco De hecho Entonces ahí está Es como de track 7 Creo Y es una versión mariachi De hecho dije Quiero meter un cover Y esta rola Es una rola Me acuerdo cuando estaba chica Pues que la escuchaba Entonces dije Vamos a hacer una versión De una rola Un cover Que no esté tan Quemado Se puede decir O que no se haya grabado Entonces decidimos Hacer esta rola Que en sí Como que es como en piano Entonces estuvo medio Difícil de hacer Pero ahí quedó Y creo que es una versión Ahí bastante interesante Que pueden encontrar En el disco De la lotería Y pues Yo imagino Me van a estar dedicando Esa canción Todas las mujeres Choco Claro Especialmente a ti Doggy Porque se tiene un defecto Oigan señores Regresando Bueno A los que nos van a escuchar En el podcast Y los que nos van a escuchar En los que van a ver El video en YouTube Váyanse para allá Porque ahí vamos a tener Las preguntas rapiditas Padriana Así que nos despedimos Aquí de la radio Regresamos Tenemos una parodia Bien chida De Don José José Que también quiere contar Sus aventuras Con los animales Ya regresamos Aquí en el show más chido Y ahí viene el doy al ratito Regresamos con más En el show más chido De las tardes Erasno y la chocolate Está de regreso El show más chido De las tardes Con las preguntas Para Adriana Ríos Venga de ahí ¿Qué tal, eh? Oye, tenemos aquí Adriana Ríos Ya la escucharon cantar Y muy chido Para los que se lo perdieron Me le van cambiando Pues vayan ahí al podcast Acabándose el show Tenemos preguntas Para ti y Adriana Van de volada Ya toda una artista ¿Qué te dicen tus papás? Porque no hace mucho No eras artista Hace como dos años Tres años Y ya eres artista Mis papás Ya andan bien volados En el faranduleo Andan más volados que yo No, muy contentos Porque antes Cuando todavía no despegaba mucho Tuvimos una plática muy seria En la casa De que hija Ya dedícate a otra cosa ¡No! ¡Qué marido! Eso sí calienta Mi suegro Yo no lo veía así No Y ahorita tu papá Ahí mi hija Este vestido No sé qué No, ya vi el otro día Mi papá era más fan Mi mamá Si era como que Hija, les estudio Es que yo antes estudiaba ingeniería Después me cambié derecho No terminé ninguna carrera Y luego fue de que Papá, quiero ser cantante Ya se imaginarán Tú eres de las que escribe Una canción A la primera O dices Un pedazo Mañana otro pedazo Y después otro pedazo Ahí depende Usualmente Si ando así como Tengo que andar como bien relajada Cero estresada Sí me gusta terminar la canción El mismo día Porque luego ya como que Pierdes el flow Y luego la vuelves a ver Y dices ¿Qué estaba escribiendo? Eso suele pasar Suele pasar Sí, te doy Porque yo escribo también ¿Ah, sí? ¿Escribes canciones? Sí, yo por partes Yo empecé una en el 2000 Digo ya estamos en 2022 Apenas va a la mitad Pero ahí va Bueno, Adriana Preguntas chidas ¿Qué prefieres? A ver Tienes que elegir una Que tu papá engañe a tu mamá O que tu mamá engañe a tu papá Tienes que coger una Que mi mamá engañe a mi papá No más Ni la pensaste Después de decirte que no La música no Qué bárbaro Vámonos res Prefieres que la mamá Engañe a su papá Sí Siempre los papás Han engañado, ¿no? Que se aguante Ahora el papá de Adriana Sí, claro Que soporte Que soporte A mí que ya ha pasado Pero no le quería decir Eso fue indirecto Me salió del alma, ¿no? Sí, ni la pensó A ver ¿Prefieres que tienes que elegir una aquí? Ser pobre Pero trabajar en lo que amas O ser millonaria Pero trabajar en algo Que odias hacer No, en la primera En la primera En esos andamos Ahorita anda así, güey Ándale Maldita Se puede escoger, dije No Ok Pregunta chidas ¿Qué prefieres? Tienes que elegir una ¿Ir al pasado Y conocer A tus ancestros O ir al futuro Y conocer a tus Tatarañetos? No, a los tatarañetos No quisieras conocer A tus tatarabuelos Nada No No, güeyes Ya están Es historia vieja Choco Bueno, a mí también me gustaría ir al futuro Y que veas a tus nietos bien cateados, Choco Y digas, maldita sea Bien cateados Salieron a mí Y va a decir Oh No, Choco, no, no, no Sí Están bien cateados A ver, Choco Te has hecho muchas cirugías Entonces La Choco que vemos Tal vez no sea la del ADN Oye, Choco Es un madre baboso Ah, mi mamá No, ella sí está muy bonita Yo voy a hacer una pregunta Dice ¿Qué prefieres? Tienes que elegir una ¿Poder hablar con los animales? ¿O poder hablar 10 idiomas? Poder hablar 10 idiomas ¿Tienes animales? Sí ¿Qué tienes? Mi perrito Lucio ¿No te gustaría hablar con Lucio? Hablamos Ay, bien loca Él me entiende Ayer me platicó Ayer me enseñó a arreglar carros Me enseñó mecánica Bueno, hablar con los animales Ya hablo 8 idiomas Ah, cállate Cálmate, poliglota No van a creerlo Ahí te va Adriana Ríos Señores, aquí en el Choco de la Chocolata ¿Qué prefieres? ¿Tienes que elegir una? ¿Una semana sin internet? ¿O una semana sin celular? Uy, una semana sin internet Una semana sin internet Con el celular puedo escribir O otras cosas Ah, ok ¿Ahí escribes tus rolas en el celular? Sí ¿Nunca escribes a mano? Cada rara vez depende Depende de donde esté Anoto las ideas en el celular Y ya para desarrollar la canción Ya la hago en libreta ¿Te gusta hacer cosas a mano? Ajá Ok Oye, acá Tenemos aquí La pregunta Choco Bueno, a ver Tienes que elegir una Trabajar más horas al día Pero menos días O trabajar pocas horas al día Pero más días Trabajar más horas al día Pero menos Pero Menos días Esa, sí, la primera Aquí le hacen así ya, ¿no? Sí Pues nos obliga Pues estamos Que digas que trabajemos Pero, ¿sabes qué? En una iniciativa de Creo de Bill Gates Trabajar lunes Martes, miércoles y jueves Trabajas 10 horas Son 40 horas Y ya descansas Viernes, sábado y domingo Pues Vas a trabajar 40 horas Al final del día Un día extra Bueno, al final del día No creo que sean 40 Creo que serían como 10 Bueno, las tuyas garbanzas Se me hacen mucho No, que la Y tenía que ser el Trabajar más horas al día De acá Eh, prefieres A ver Noche de pasión Con el diablito O noche de pasión Con el garbanzo Ay Ay, joder Se me quedó con ganas No, no Paso Ah Ah, chale Ya saben que los quiero Es un juego No, tienes que elegir una Pero como amigos Ah, tienes que elegir una Ya la silla ya me traía Desde hace rato Después de la silla Que se la dejé lista, choco ¿Qué le pusieron a la silla? No sé Pero está bien contenta Sí De hace rato Con el diablito Ay, ay, ay Ah, ya sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Pues quiere acabar rápido Dice Oh Al diablito le dijo Una morra Que si era anestesiólogo Choco ¿Por qué? Porque no sentí nada Porque dijo No sentí nada Dijo la anestesia Qué vulgaridad A ver ¿Ira al cine sola O ir a cenar sola? Ir a cenar sola Ir a cenar Eres de las que puede comer sola Sí ¿Tú, Choco? Yo también Me gusta comer sola Qué bárbara ¿Para eso? Qué bárbara A ver 10 horas cenando con político que odias O 10 horas en un concierto del artista que odias Ay No manches No, pues es que 10 horas, Choco Se pasaron de lanzas 10 horas con el artista ¿Por qué? ¿Cuál artista? Así que ¿Cuál es la idea? ¡Oh! Eres la artista casi perfecta No Pues porque puedes estar así como que medio haciéndote pata A lo mejor no te vas a ver ¿No? ¿Y quién te va a estar echando desmadre ahí? A veces uno va a los conciertos y a veces Choco y Ani Y ves al artista Sí Y luego saludas al artista después del concierto Gracias por venir a verme Y yo De nada Qué rolo Aquí dice ¿Tener mucho frío o tener mucho calor? Tener mucho frío Eres de Tijuana De Tijuana ¿En Tijuana hace qué? Frío No, en Tijuana es como bipolar Sí, la baja ahí O muy frío, muy caliente Dice De anciana que muera primero tu esposo De anciana que muera primero tú Primero yo Para no sentir la muerte de tu Sí Matachín Que sufra él Que sufra él ¡Wow! Muy bien, por último ¿Prefieres tener tus vecinos? ¿Te conocieron desde niña y vives donde mismo? ¿O ya te fuiste a un barrio acá, perrón? No, pues no No son los mismos Vivía Si se escuchan en Tijuana Yo vivía en Octay Módulo 2 Arriba El Boulevard Bellas Artes Y después me moví Hasta los 9 años Ya me moví para otra zona Por el Estadio de los Cholos El Estadio de los Cholos Ahí es un área fifí Es donde vienen todos los jugadores Te dije, Choco No, no es fifí Bueno Agarraron el buen precio Y qué tiene de malo, anyways ¿No? Ahí va Entonces, ¿qué te gustaría? Te preguntaste porque ¿Qué prefieres? ¿Tener vecinos bien metiches y chismosos? ¿O vecinos ruidosos? Uy Es que Ruidosos Ruidosos Son ruidosos Ruido pero sin chisme Ajá Pero sin chisme Tú, Choco Bueno, no hay ningún chisme Que, bueno Además donde yo vivo Mis vecinos están a una milla De mi casa Ella es la chismosa No manches Ella es en Bellas Artes Si no tienes Es porque eres tú, Choco Yo no soy la chismosa Claro que ni Estoy en mi casa Eso es lo malo de nosotros Los ricos Casi no estamos en casa Bueno, señores Adriana Ríos Síganla en sus redes sociales ¿Cómo estás? Como Adriana Ríos Adriana Ríos Music Así en Facebook, Instagram, TikTok En todos lados Ahí estamos Muy bien, gracias Regresamos con más En el show más chido De las tardes En el show más chido de las tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video